Hacía una excelente presentación a Analia Rivas de Pequeña Victoria, que se va a estrenar en la pantalla de Telefea a partir del próximo lunes. Lunes, 22.15. Esta nueva producción, que además cuenta con las actuaciones de Natali Pérez, Inés Esteves, Mariana Genesio, bueno, y Julieta Díaz. Julieta, Analia Rivas, Rubén Suárez y todo el equipo te saludamos. Gracias por hacerte un tiempo, me imagino, que en plena hora recorrida de presentación. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, ¿con qué expectativa para Pequeña Victoria? Recién hacía toda una presentación, Analia, de lo que se espera y de lo que genera este tema, ¿no? Para el próximo lunes en la pantalla de Telefea. Bueno, por supuesto con mucha expectativa, con muchas ganas de que la gente conozca la historia de estas cuatro mujeres, estas cuatro mujeres mamás de esta beba, bueno, que estamos ya grabando hace rato. Mucha expectativa, creo que la gente va a poder disfrutar mucho de una historia que tiene que ver con un poco con la coyuntura actual de las nuevas maternidades y paternidades y las nuevas maneras de amar en general, ¿no? De abrir la cabeza y poder entender que hay un montón de maneras de armar esta red de contención familiar, de pertenencia, de pareja, de, bueno, de criar hijos e hijas. Hay otras maneras. Julieta, Jazmín es tu personaje. ¿Cuando empieza la historia, en qué situación está? Bueno, cuando empieza la historia, ella está peleando por un puesto en su empresa, es una empresaria, y está ahí compitiendo con todos hombres, con el famoso techo de cristal, que se le dice techo de cristal, porque pareciera que no existe, pero existe, que es el techo que tienen las mujeres en las empresas, ¿no? Por el tema de la maternidad, por el tema de ser mujeres, por cobrar menos, por no poder ascender, a veces con las mismas, digamos, actitudes que sus compañeros hombres, igual no logran ascender de la misma manera ni ganar lo mismo. Ese es el famoso techo de cristal. Bueno, ella está ahí como peleando ese lugar, y al mismo tiempo, ella alquiló un vientre, que es el de Natali Pérez, con su óvulo y con un esperma de un donante anónimo. Y esa noche que está teniendo esa charla eterna con todos los compañeros y los CEOs de la empresa, está por nacer su hija, se adelanta al parto, entonces tiene que dejar esa reunión y correr a conocer a su hija. Pero bueno, se complica un poco la situación de la nena, al principio en el sentido de que se adelanta, entonces tiene que quedar en incubador unos días, nada grave, pero tiene que quedarse un poquito ahí, que la protejan unos días por haber nacido antes. Entonces el papel de la gestante cambia, porque tiene que estar, y todo ahí se vuelve, bueno, empieza un desafío de cómo hacen para acomodarse a esta nueva situación, ¿no? Y ahí es donde la situación cambia, supuestamente cuando la gestante, digamos, atraviesa el parto, ya después el bebé se queda con la mamá que subrogó el vientre, y esa es la madre, ¿no? Y en este caso, además de eso, de que la gestante se empieza a vincular con la bebé, aparece una mujer, aparece otra mujer que dice que también es la madre, porque es la donante de esperma anónimo. Y entonces ahí los enredos van a ir sumándose, porque van a ir apareciendo distintos personajes, pero también va a ir creciendo el vínculo de cada uno con este bebé, ¿no? Claro, y el vínculo entre nosotras, porque también pasa eso. Y después está el personaje de Inés Esteves, a la que yo le alquilo el vientre, al personaje de Natali Pérez, la madre trans, digamos, de la chica trans que es madre, es Mariana Genesio. Y después está Inés Esteves, que es una conductora de un remis, que la lleva hasta el hospital al personaje de Natali, que se llama Bárbara, el personaje de Mariana se llama Emma, y el de Inés Selva. Y entonces en ese llevarla y acompañarla se empiezan a involucrar emocionalmente, porque Bárbara está sola en Buenos Aires, ella es del sur, y también está muy sola Selva. Entonces termina siendo una especie como de madre también, de sustituta, tía, hay medio que la apoya. Entonces ahí es donde se arma el cuarteto de madres, que después cuando la bebé empieza a necesitar más asistencia y más, este, y mi personaje también, una red donde apoyarse, al darse cuenta que ser madre sola es muy difícil, se empieza a armar este vínculo. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Hay un montón de otros conflictos. Y a su vez, bueno, todos los hombres alrededor de estas mujeres, ¿no? Y sus familias, y sus vínculos, todo lo que va sucediendo alrededor con estas maternidades tan originales. Muchos ejemplos y modos de sororidad, ¿no? Sí, también, claro. Sí. Y con respecto a los roles masculinos, entre otras cosas, en los tiempos en los que estamos viviendo, bueno, también la televisión acompaña un poco también por la temática, pero está sucediendo esto, ¿no? Propuestas de ficciones en que los roles principales están siendo ocupados por actrices. Antes no era tan común. Hace poquito no era tan común. Sí, en realidad, qué sé yo, yo hice Locas de Amor, éramos tres mujeres. Sí. Sí, ha habido programas, había uno que se hizo perfectamente hace mucho tiempo de Cuatro Amigas. Hay programas de mujeres, pero la verdad que no hay tantos. Hay mucho más, siempre los protagonistas, hay más historias de hombres, inclusive en las series también, no solamente en las telenovelas. Y además los protagonistas medio que siempre son primero los hombres, inclusive en general siempre antes en el cartel, la mayoría de las veces, salvo algunos casos excepcionales. Así que la verdad que sí, que es un avance. Creo que también esto lo que hace la ficción es reflejar lo que está pasando en la vida hoy, que es que la mujer está tratando de dar un paso adelante para poder emanciparse definitivamente emocionalmente, físicamente, psicológicamente. Y con temáticas más vinculadas al día a día, ¿no? Con temáticas más vinculadas a situaciones reales. Exactamente. ¿Se animaron a cantar todas el tema musical también? Sí, nos animamos a cantar todas. Es un tema que hizo, que compuso Nati con Arisimuño, Natali Pérez con Arisimuño, y está, bueno, es precioso, y lo cantamos las cuatro, con diferentes voces. La voz de Nati aparece en general más adelante y después aparecemos nosotras en algunas otras partes o haciendo voces. Sí, ahí atrás lo estamos escuchando. Hace unos minutitos escuchamos más un segmento de este tema. Julieta, este año también en cine abordaste el tema de la maternidad con No soy tu mami desde otra óptica, ¿no? Dirigida otra vez por Marcos Carnevale. ¿Esto es casualidad? ¿Te llegan estos temas? ¿Es por lo que está rondando o es elección tuya? Bueno, es elección mío, porque me aparecen, tengo la suerte de que me aparezcan un montón de proyectos, y también fui madre hace menos de cinco años, que la verdad que no es, yo tengo 42 años, hace poco en realidad, ¿no? Sí. Ya estoy totalmente adquirido y, bueno, muy feliz, por supuesto, pero sí, no es, es una nena, es una hija chica. Así que la verdad que sí, estoy muy... ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Me encantó el tuit de Julieta, porque cumplió años hace poco, que tu hija, chica Elena, te organizó el cumpleaños. Sí, se organizó un festejo de cumpleaños, supuestamente sorpresa, yo medio que estaba enterada. Y me decía, es sorpresa, shhh. A mí me decía... Ah, ella decía, es sorpresa, shhh. Sí, 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 muy hermosa, la verdad que es un solcito. Elena, ¿te acompaña al trabajo? ¿Sabe cuáles son las temáticas que tratás? ¿Hay algo que se comparte o todavía no? No, no le gusta mucho el tema de que actúe, ¿no? Se le asusta. Ah, sí. Se asusta cuando le digo que actúo, sí. Hay algo que le pasa como que se asusta, que dice... Otra vez le digo, no, vamos a hacer en casa una reunión por trabajo, me dice, ¿vas a actuar? Le da miedo cuando le expliqué que yo actuaba de hacer de otra persona, de jugar, y qué sé yo, se asustó. Le dije, no, no te asusten, es como cuando vos jugás a ser, no sé, pirata o hada o, no sé, o princesa, que está fascinada con las princesas. Pero la realidad es que todavía es chiquita y me parece que le cuesta entender un poquito. Quizás yo le expliqué justo de una manera que le dio impresión, pero no, no me acompaña. Otra vez le dije si quería venir, me dijo, no, no quiero, otro día. No, también le ofrecí ver alguna cosa en la que yo actúe, en la tele o en la iPad, qué sé yo, y así. Y no, no quería ir. Por ahora le da un poquito de impresión, me parece. Bueno, en este 2019, el próximo lunes se estrena Pequeña Victoria. Recién hacíamos referencia a que en cine se estrenó hace un par de meses No Soy Tu Mami, pero también en noviembre viene un estreno nuevo. Si escuchás bien, tenemos un mensajito para vos, Julieta. A ver. Hola, bueno. Un beso muy grande para Julieta, que es mi actriz amada, mi musa inspiradora y mi gran amiga y compañera de muchas aventuras. Ya es la tercera vez que trabajamos juntas en esta película que vamos a estrenar en noviembre, La forma de las horas, la vamos a estrenar en el Malva. Es una película muy particular, pero es una película que una tarde de noviembre, hace aproximadamente un año, poquito más de un año, le dije a Julieta, no aguanto más sin filmar, con un inca parado, con películas sin poder hacerse, por, bueno, en fin, por falta de una política de Estado posible. Y Julieta me dice, tengo una semana, la hacemos. Le digo, pero no te mostré ni el guión. No, no importa, no importa. Yo con vos voy, voy hasta el infinito o algo así. Me dijo algo hermoso. Y nada, me dijo, mira, tengo nueve días libres, así que bueno, después empezamos a estudiar el guión, armamos la película y le hicimos. Paula De Luque, ¿no? Directora de La forma de las horas. ¿Fue así? ¿No habías ni leído el guión? ¿Y dijiste, dale, la hacemos? Sí, sí, fue así. Con Paula hicimos Juan y Eva, una historia de amor, con Osmar Núñez y uno en el encaso. Hicimos La verdad, una serie con Faneo y con Velázquez, con Diego Velázquez y Daniel Faneo, también con otro en el encaso, que salió en la televisión pública. Y bueno, y ahora hicimos esta película que la hicimos en nueve días, con todos amigos, cineastas, de primera línea, con un Inca también parado, en mucho conflicto, con mucha dificultad para filmar. Y con una economía familiar, ¿no? Aportaron cada uno para poder realizarla. Sí, hicimos una, sí, es una compañía independiente cinematográfica. Se llama El Club, tenemos otros proyectos para más adelante, pero este es el primer proyecto. Juntos fuimos a Gramado, al Festival de Cine de Gramado. Y te premiaron allí, ¿no? Sí, gané Mejor Actriz, ganamos, porque es un trabajo absolutamente colectivo. El cine es, el arte en general, son algunos que son, algunos artes que son un poco más solitarios, pero los artes colectivos, uno siempre siente que el premio es medio de todos. Y sí, es una película que pusimos dinero, todos que pusimos nuestro trabajo, así que es una especie como de cooperativa. Sí, es una alegría. Vamos a estrenar en El Malva, en noviembre. Ya vamos a saber bien los horarios y días, pero estamos muy felices. Y después, en noviembre, a fin de noviembre, nos vamos al Festival del Cairo, que también es un festival de primera A, así que viajamos allá con la peli. Muy felices con lo que está pasando con la película, La forma de las horas. Julieta, ayer lo adelantaba Analia Rivas, que mañana hay expectativas por lo que va a pasar en el BAU, en cerca de las 6 de la tarde. Actrices Argentinas va a comparear una nueva denuncia por acoso sexual y maltrato en el ámbito de la cultura. Seguramente los detalles se van a conocer en el día de mañana, pero me imagino que ya están en comunicación y preparando todo para la conferencia de mañana, ¿no? Sí, sí. Mañana vamos a estar ahí en el BAUEN, a partir de las 18 horas. Sí, Actrices Argentinas sigue trabajando de manera silenciosa, ininterruptida, amorosa, incansable, con estas causas, y con buscar una política de Estado que apoye y fomente y mejore esta situación de precariedad y de acoso con respecto al trabajo, sobre todo femenino, ¿no? En las áreas, en todas las áreas, pero bueno, ya nos ocupamos de la nuestra. Esto sucede en todos lados, lo sabemos. Pero bueno, esta es una movida grande, además porque hay, digamos, de muchísimas disciplinas, se han juntado muchísimas colectivas para apoyar esta causa y para denunciarla, sobre todo. Claro, y mañana puntualmente se van a dar detalles de esta nueva denuncia, ¿no? Esa será la conferencia. Exactamente, con un comunicado que vamos a leer, sí. Ok, gracias, Julieta, por la comunicación, por este momento. Bueno, y estaremos así el lunes muy atentos a este estreno, ¿eh? 22.15, entonces, por Telefe, pequeña victoria. Gracias, Julieta. Julieta Díaz tomando este café virtual, ¿no? Porque está del otro lado, pero relajando un poco en este atajo a tanta, tanta información.